AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS CREANDO FUTURO Hoy la producción de alimentos impone el uso adecuado y responsable de fitosanitarios de menor toxicidad, garantizando la calidad e inocuidad de los residuos que puedan afectar la salud humana. ¿Qué es la contaminación ambiental? Desde INTA estamos trabajando desde hace unos años en un convenio de vinculación tecnológica con el Movimiento Federado. Los proyectos que más nos interesan es el de la contaminación ambiental, de las aplicaciones en la periferia de los pueblos, dentro del cual este sistema cooperativo es muy importante. Una de las aristas que se está viendo es el recambio de productos de mucha toxicidad por productos de mucho menor toxicidad, ya sea para el hombre como para el ambiente en general. Agricultores Federados Argentinos está construyendo una planta para formular distintos agroquímicos, con lo cual dará respuesta a una demanda creciente en cuanto a volúmenes y cuidado del medio ambiente, respetando todas las normas internacionales, nacionales, provinciales y locales vigentes. Con una inversión aproximada a los 10 millones de dólares, la planta está ubicada dentro del Parque Industrial Comirsa, el cual responde a todas las normativas requeridas para este tipo de industrias. A través de la planta formuladora que Agricultores Federados Argentinos están levantando en el Parque Industrial Comirsa, Ramalla o San Nicolás, pretende llegar con el mejor precio y calidad a sus miles de asociados, cuidando el medio ambiente. Un servicio que va a ser excepcional para los socios, donde van a tener la mejor calidad, con el mejor precio que podamos conseguirle. Y ya estamos investigando tecnologías para que sean líneas más verdes, líneas menos nocivas para la sociedad. La verdad que es un sueño y una aspiración que teníamos y gracias a Dios la cooperativa hoy lo está cumpliendo. Para tener una capacidad de producción aproximadamente 7 millones de litros, con un turno de trabajo, con todas las normas de seguridad y el objetivo nuestro es tener productos de calidad en el momento oportuno y con precios de mercados lo mejor posible para que el productor se sienta cómodo, con tecnologías de punta, siempre previendo líneas de herbicidas, insecticidas y fungicidas, lo más amigable con el medio ambiente. El tema de tener una planta propia lo independiza del resto del mercado y le da la posibilidad de poder generar sus propios productos y de ser aquellos que tienen menor impacto ambiental y fundamentalmente sobre la salud de las personas.